Padre Celestial, Señor mío y Dios mío, gracias por el regalo hermoso de este nuevo día, por un amanecer precioso para poderlo compartir con amor y paz con nuestra familia, con las personas que amamos. Hoy, Señor, te pido que nos ayudes a acrecentar nuestra fe, a crecientar nuestra caridad, nuestra paciencia, para poder cumplir con todas nuestras obligaciones de la mejor manera posible. Amado Señor mío, por favor, despeja nuestros caminos de toda maldad, de toda acechanza del enemigo, de todas aquellas personas que desean el mal. Llena, Señor, nuestra mente de todo lo bueno que hay en ti, de los pensamientos que nos hagan crecer espiritualmente. Señor Jesús, ayúdanos a alcanzar todas nuestras metas para poder cumplir nuestros anhelos, que todo sea para tu mayor gloria. Yo confío, Señor, en que hoy será de dicha un día de paz, de muchas bendiciones, pues todo lo pongo en tus divinas manos, Señor, y todo lo guardo en tu divino corazón. Tú eres mi amor, tú eres mi vida, tú eres mi todo. Yo te adoro, Padre Celestial. Gracias infinitas por tu presencia en mí. Amén.